Este programa es presentado por Cabezas Beer, Fama Electrodomésticos y Atanor. Nos vinimos nuevamente a la feria de la zona de parque Rodó a comprarle los ingredientes para nuestro próximo invitado, ¿de quién le estoy hablando? De un murguista y de un comunicador, el Rafa Cotelo. ¿Qué le vamos a preparar al Rafa? Una rica brochet de verduras a la parrilla. Vamos a comprar las verduritas para el Rafa. Bueno, le vamos a preparar al amigo Rafa Cotelo, como dijimos, una rica brochet de verduras y de carne. ¿Qué vamos a necesitar para ver nuestra brochet? Morrón rojo, morrón verde que tenemos por ahí atrás. Vamos a usar unas berenjenitas y unos zapallitos y cebolla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un palito de brochet y vamos a ir poniendo capitas de morrón, un rico pollito, una panceta, otras capitas de zapallito. Y esto lo vamos a llevar todo porque en la casa de Rafa Cotelo vamos a cocinar a la parrilla. Vamos a seguir dirigiendo las verduras que van a formar parte de nuestra brochet. ¡Vamos! Terminamos de conseguir las verduritas que van a formar parte de esta brochet que la vamos a cocinar al Rafa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cebolla, morrón verde, morrón rojo, unos zapallitos y unas berenjenas. ¿Qué nos está faltando? La carne que nos va a proporcionar los amigos de la carnicería El Cántabro. Y ahí vamos a agregarle a nuestra brochet un poco de pechuga de pollo, un solomillo de cerdo y una rica palcetita. Es otra manera de comer cosas a la parrilla. Innoven un poco. Es rico un asado, pero es rico armarse unas ricas brochetes a la parrilla y vienen tremendas. Me llevo las verduras. Llegamos a la casa de nuestro siguiente invitado. Estamos en la Villa del Cerro, así acá en pleno cerro de Montevideo. A mi espalda una vista alucinante de Montevideo. ¿Y quién nos va a recibir aquí? El señor Rafa Cotelo, que es un embajador de este lugar. Yo creo que nos está esperando inclusive con el fuego prendido. Adelante. ¿Cómo va? ¿Qué dices Jesús? Adelante. Pasemos para acá. Pasen por favor. Te esperé con el fuego prendido o lo que pudo hacer. Para los que dicen, el señor también prende fuego. Bueno, sí, he prendido fuego muchas veces. Tiene otra cosa en mi vida, pero en este caso literalmente. Con el hambúrgar lo que prendí fue el hígado. Con un beberaje de todas las bebidas. Y bueno, lo que pasa es que, claro, en los arranques de la Murga, éramos una cooperativa con poco fondo. Los fondos que había se destinaban a los trajes, no a los beberajes. Se podría decir que así como los hippies de los 60 son los yuppies de hoy, los murguistas de hace 10 años son también los burgueses quizás de hoy. Yo lo digo por ti, sino por un montón de los delazón. No, algo así. Por el amigo Yamandú, Cardoso. Vamos a nombrar a los más amigos Cardoso. Vamos a suciarlo. Vamos a suciarlo, dale gratis. Y bueno, son otros tiempos y otras épocas. Disfrutamos muchísimo aquella que tenía más folclore y un poquito de menos calidad en la destilación de los alcoholes. Y hoy también disfrutamos de esto, sacobre. Con toda esta maravilla, aparte uno empieza a cuidarse el cuerpo, literalmente. Sí, o más o menos, o por lo menos dosificar los daños. Exactamente. Reducción de daños. Me parece muy bien. Ya tenemos pronta la picada. Qué lindo. Esto que vosotros lo conocías. Es la especialidad. Es la especialidad de la casa, que es el pan casero. Está hecho hoy a la tarde. Yo viste que tengo un hornito de barro. Me usé tres veces. ¿En serio? Una de las veces quise hacer pan. ¿Y cómo fue? Como una torta frita pero al horno. No me leudó. ¿No te leudó? ¿Te quedó toda chiatita? No me leudó. Y las veces que quise hacer pizza, tampoco me leudó. ¿En serio? Viste, quise hacer la pizza. El bollito. Claro, pero que quede como esponjosa, la burbuja esa, no. Y todo lleno de humo, ¿no? La barbacoa, ¿no? Pero anda el horno o no anda? Sí, anda así. Lo que no anda es el cocinero. Pasame después un par de tickets. Mira, no tocas para venir a cocinar pan a esta barbacoa. ¡Pah! Me encanta. Los pies del amor de toda la gente que viene acá a veces a comer. No, carajo. Vos no sabés a dónde te estás anotando. Acabo de tirar así como. No sabés a dónde te estás anotando. O sea, no te vas a venir a cocinar de onda para acá. Para que no digan después otra cosa. Y también te trajimos una picadita. ¡Pah! Lo único, si me permitís y no te enojaste, voy a corregir una cosa. Sí. Porque estás en una casa albiceleste, por todos lados. Y el rojo y el verde... Acá en esta casa no combina. No, no. Hay una cuestión ahí religiosa que no... O sea, prefiero comerme todos los cherries así de una antes que no queden pegados las aceitunas. Pero vos convivís en este barrio y convivís obviamente... Yo estoy mucho más cerca a la cancha de Rambla. La Rambla que la de Cerro. Pero es una cuestión de cábalas y de energía nada más. ¿Solamente eso? Una reverenda estupidez, ¿no? ¿De niño? De niño, sí. ¿Sí? ¿Quién te pidió? Por imposición... Mi papá. O sea, el viejo era el que era de Cerro. Sí, sí, obligación así impuesta. Por una cuestión de identificación, ¿viste? Y de compartir. Y después, por suerte, se transformó en una elección. O sea, una vez que vos tenés el chip metido... Soy de Cerro. Hasta la adolescencia mucho que no pensás en la posibilidad de no ser lo que más o menos te imponen. Y después, cuando fui adolescente, me di cuenta de dos cosas. Primero, que era el lugar que a mí me unía con mi papá. Era el espacio que teníamos juntos. Y la parte sentimental en común. Claro, porque mi viejo laburaba... Me acuerdo que iba a las 4 y media de la mañana a laburar. Mi viejo es docente, pero también es mecánico tornero. Entonces, laburaba. Entraba a las 6 de la mañana a un taller. Laburaba hasta las 2 de la tarde en el taller. Y de ahí se iba a la U2 y daba clases en la U2. Todo el día y llevaba a las 11 y media de la noche. Y al otro día se levantaba a las 4 y media de la mañana. Entonces, yo no lo veía. Lo veía en el trócoli. O sea, íbamos al trócoli el domingo. Ese es el encuentro familiar. Por eso yo, cuando fui más grande, me di cuenta de que yo quiero tanto al club. Porque en realidad lo que quiero es tener a mi padre al lado. Y hasta el día de hoy, viste que en la adolescencia están las barritas, están los amigos. Yo tengo mi grupo de amigos, pero ellos ven el partido ahí. Y yo estoy acá con mi padre tomando mate. Hasta el día de hoy. Te cuento que luego te voy a cocinar un poco. Sí, yo puedo ir dándole a la picada porque la verdad, acá ya no sé qué, despreciás. No solamente le vamos a dar la picada, sino que voy a agarrar este pancito, un toque. Le vamos a pegar una apertura. Y lo ve que. ¡Pam! Yo que te he conocido de todas las maneras, tengo una consulta. ¿Has estado de dieta en este último tiempo, plazar en algún momento? ¿O te he escuchado por lo menos cuidando bastante más? Sí, pero ahora estoy medio alejado. Sí. Ahora hace como dos meses que estoy hecho un desastre. Pero acá arrancaste con una teoría de deporte y de comer bien. Y después dejé. Y después dejaste. Ahora hace medio que nada. Pero voy a volver. O sea, a mantenerte con ese estilo. Sí, pero te lo digo mientras se me cae el lavado con el pan. Es que la gracia... No parece creíble. Vamos a hacer así. Para, para, para. Y vamos a ver, para los amigos de ahí, qué opina Rafa Jotelli de mi pan. Para, para. Para. ¿Hacés vos en serio? Sí, obvio. La misma expresión tuvo él cuando yo fui a un canal que él trabajaba de invitado. Y me acuerdo que quedaste mirándome como diciendo, yo te conozco, vos hacés este pan, no me mientas. ¿En serio? Es lo que yo más hago, puntualmente este fin de semana, hablando claro y pronto, hice de estos 15 hice entre el sábado y el domingo. Pero el jueves estuve en evento mío, en el Latu, para el cual tuve de dar de comer a 130 personas. Y amasé 30 panes en dos días de esto. Cada pancito de esto, si lo planteás, pesa casi 4 kilos. Los hago uno a uno en un horno familiar, porque aparte de lo que volví a hacer yo con esto de la cocina es cocina a domicilio. Entonces hay un montón de gente que quiere comer en su casa. ¿Esto lo puedo hacer acá en mi casa también? Obvio, claro. Siempre que yo voy a una casa, lo primero que cocino es cocina. Estrenarías la cocina en mi casa, ¿no? Pero no es que sea nueva, la tenemos hace 5 años, pero la estrenarías igual. Totalmente. Y para que tengamos una idea, el pancito este lleva 40 o 45 minutos de horno, no lleva tanto. La historia es cómo se hace. Paga, paga. Estoy pasando tan bien. ¿Podemos venir todos los días? Bueno, lo que vamos a hacer es... Mirá, para que vean que es una pavada, ¿viste? Rojo y verde. Rojo y verde. Un chiste. Para ustedes. Voy a hacer unas brolletitas. Traje un cerdito, un solomillo de cerdo y una pechuguita de pollo. Y voy a armar las clásicas brollet. Morrón, cebolla, zucchini, pollito. Lo mismo la otra con cerdo. La vamos a complementar con un poquitito de mostaza. Y la vamos a mandar a la parrilla. Binacular, me encantó. Y la vamos a combinar con una ensaladita. Yo te conocí aparte de mi hipódromo y eras de buen comer. Voy a empezar a preparar la picadita. Te hago la última consultita antes de arrancar con esto. Tú eres un tipo de murga y yo te conocí a la murga. Fuera de que no eras un gran croner, no eras un gran cantante. Si eras el alma de la murga. Ni lo soy. Hasta el día de hoy recuerdo el cumple del diablo en realidad que para mí sigue siendo... Un dúo. De los mejores, así. ¿Qué se siente cuando alguien como vos, que normalmente en un grupo, que en toda una murga está contenido, cuando hace una obra de teatro en la cual sos un unipersonal? O sea, ¿qué pasa cuando Rafa Cotelo deja de tener ese sillón que es la Catalina? Claro. Y pasa a ser solamente Rafa Cotelo en escenarios grandes, porque te he visto en cosas importantes. ¿Hay Piqui de vuelta? Sí, claro. Y sentís como una soledad, un vacío y un desamparo que yo al menos no disfruto, viste. Pero nadie está con tanta trilla como vos, porque convengamos para la gente que no conoce. ¿Cuántos tablados se mete en la época de la Catalina la rompía? Sí, pero no tiene nada que ver. Hacíamos 150 tablados igual, pero con 16 al lado, conversando todo el viaje, conversando antes de subir al tablado, durante la actuación de la murga, el problema acá es cuando estás solo. Yo al menos estoy todo el día, bueno, acá Diego lo sabe, estoy todo el día amargado, todo el día de mal humor, todo el día preocupado. Sí, claro. O sea, ¿realmente sufrí la situación de nervio? Sí, obvio. ¿Pero hay un estreno de ese estilo? Obvio. No me gusta, no paso bien. Vamos a ver qué hay en tu heladera. Y pusimos una GoPro dentro de tu heladera. Sé que estamos en una barbacoa horrible. Qué deslealtad esto que estás haciendo. Claro, porque la heladera es la barbacoa, no es de... Para estos amigos que Rafa está haciendo, la historia que viene es la que con ustedes. Vamos arriba. Gracias, Jesús. ¿Qué es lo que no puede faltar en la heladera de Rafa Cotelo hoy en día? Que sí o sí te... Viste que son dos, ¿no? La de la barbacoa y la de... Esta es la heladera Amigos y Carnavaleros. En la que sería la heladera familiar. Ah, la familiar. ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Qué es lo que no puede faltar? ¿Muzarela? ¿Muzarela? No, pero esta... Bueno, pollo hay siempre. Pollo o una proteína hay siempre. Huevos o carne hay siempre, por ella. Y después, tomate hay siempre. ¿Siempre tomate? Sí. Generalmente, ¿vos te preocupás del heladero o se preocupa la madre? No, entre los dos, pero yo amo un poco bastante, de la heladera y de la cocina. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, a los amigos que acaban de escuchar este bloque, que es los amigos de Rafa Cotelo. ¡Pepsi Black! Le decimos que la heladera estaba muy bien, aparte de que tiene un montón de este refresco. ¡Vamos a ver! 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 Bueno, y nuevamente agradecemos a los amigos de El Cántaro, que nos mandaron tremendo solomillo de cerdo, que está delicioso. La pancetita y la pechuga de pollo, más que recomendable, El Cántaro. Bueno, te trajimos para esta picadita. Yo me adelanté un poquitito, ya puse las brolletas en el fuego. ¡Qué lindo! Te cuento que lo hice. ¡Vamos, guay, vamos! Pinché con colores que a vos no te gustan, rojo y verde de morrón. Y no encontramos morrón azul. El estómago le va a ganar a la cábala. Me parece muy bien. Unas cebollitas, un solomillo de cerdo, panceta y después hicimos unas con pechuguita de pollo de la misma manera. Le agregamos esto que es polvito de ajo, que no sé si lo conocías. Ajo en polvo, condimento verde. Eso fue en quejarte un buche y salí a pelear contra... ¿Quién me quiera esa? Claro, claro. Y no, igual te digo la verdad, mirá. Poné el dedo total, estamos entre casa. No es fuerte, robalo. ¿No? No, no es fuerte. ¿Viste? Pensé que iba a ser... No, 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 podés escuilar tranquilo. Igual te sigo la cabeza yo también, ¿eh? ¿Eh? Bueno, trajimos unas cervecitas para el brindis de los amigos de Cabezas Beer. Cabezas nomás. A vos te vamos a dar una Waze, que es una cerveza de trigo. Y yo me voy a enviar con una Scott Allish que es como... ¿Voy a buscar copas o somos la copa? No, pico, somos la copa. Grande, cabezas, salud. Yo tengo la teoría de que las cervezas artesanales se beben del pico. Y yo soy de la vieja usanza. ninguna teoría, tengo todo práctica. Todo práctica, años de práctica. Pero es como planteo yo con mi panza que alguien me dice vos pero no te gustaría bajar la panza y yo le digo la inversión que hay acá en vino y de cerveza. Hay años de experiencia de capital acumulado. Muy bien, gracias cabeza. Gracias cabeza por la cervecita. Bueno, la avenida de tu fuego, vamos a ir con las rolletitas. Tres momentos de tu vida que los voy a definir como por momentos de comida. Cuál ha sido el plato frío que podría ser de tu vida o lo que podría ser como el baldazo o agua fría. Pero acá vamos a definir como por algo malo que podría ser. Cuál fue el café frío de la vida del rafo? Como cualquiera de nosotros atravesé varios momentos complicados. Sin duda que con Emma digamos han sido los más tristes y dolorosos y difíciles de sobrellevar en varias instancias, por lo menos en tres o cuatro. Las últimas dos complicadas de verdad. Pero está, por suerte, más allá de esa experiencia súper difícil, negativa, dolorosa, costosa, todo eso. Hoy disfrutamos de una Emma divina y radiante que hay que seguir atendiendo y controlando. Sí. Sí, pero que está divina y radiante. Así que... Pero fueron esos momentos que quizás, yo no sé si sos católico o no, pero donde quizás un Rafa miró para arriba en algún momento. Yo era ateo y en esos momentos me volví politeísta. O sea, creía en... En cuanto santo le pudieras pedir. Claro. Y te decía, vos, ¿en qué creés? Ah, Johnson es pedito. Vos, traeme una estampita, anda a rezarle y hace una promesa. Y vos, no, yo creo que si le atás un nudo, la pata, un caballo, dale, todo, 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 porque está todo tan fuera de tu control y de tu radio de acción... Sí, que vos no podés. Que lo que te agarrás es a lo que sea. Yo sé que no lo comentás mucho, pero para la gente que no sabe, conviviste con tu hija en el hospital meses a veces en algún momento de corrido. Sí. Entonces, el personaje feliz que todos veíamos se iba a la radio, laburaba o se iba para acá y después se iba y se internaba con su hija de corrido todo un diciembre, me acuerdo, que fue un diciembre inclusive que tomaste en aquel momento, me acuerdo, la decisión de ver si salías o no al Murga en base a lo que te estaba pasando. Obviamente decidiste que agarré con tu hija, pero era cómo se hace cuando uno está afrontando algo así como tan fuerte y triste para ser un humorista. Sí, claro, es difícil porque, bueno, tenés que andar explicándole y la gente no tiene por qué saberlo y vos vendés una forma de ser y de sentir y entender la vida que capaz que estás atravesando por un momento que es imposible que pueda llegar, pero la gente no tiene la culpa. Entonces, tenía que hacer de tripas corazón y me acuerdo hasta de Irma Rivera con Irma internada en CTI a hacer un show y volver y volver a irme y volver. O, bueno, en la radio o en el canal o partidos de Uruguay y es bravísimo. Después hubo otros momentos en los cuales pude desencufar porque tuve la posibilidad de hacerlo y porque también la situación de Irma era tan grave que... Que necesitabas. Llega un momento que decís, bueno, que se caiga abajo todo, que me echen de todos lados, pero está. Pero voy a estar acá, no me mueve nadie. Claro, claro. Los que somos padres, aparte, sabemos que es eso. Cuando se te enferma tu hijo, no sabés qué hacer para poder aliviarlo y harías cualquier cosa. O sea, literalmente, harías un órgano. Sí, sí, obvio. ¿Por qué no me está pasando a mí eso? ¿Por qué no me está pasando a mí eso? ¿Por qué no me cortan un brazo y dejan en la gurisa tranquila? O sea, hoy en día sobrellevado ese tema, obviamente con controles y demás, pero, ¿Emma? Sí, sí, fantástica, divina y la disfrutamos mucho. Y ayer justo Paola Bianco me mandaba un recuerdo que ella tenía de hace tres años, cuando Emma estaba muy complicada. Ella corrió una carrera con el nombre de una cintita dedicada a Emma, como para darle fuerza, porque ya te digo, ¿en qué crees, Paola? ¿en correr? Para darle fuerza, corré. Corré y darle fuerza. Y está, entonces estamos todos muy contentos de este presente de Emma y de las tres niñas. Pero está, sabemos que hay que estar atentos a la jugada, porque también la vida nos ha enseñado de que no nos podemos descansar. De que no nos pueden descansar y que te caga piñazo cuando menos te das cuenta. Exactamente. Ese fue como momento. ¿Cuál sería como el plato caliente? Obviamente me imagino que el nacimiento de ella siempre, yo vi el nacimiento de mi hija y fue un momento más que especial. Pero, ¿cuál sería sincera el nacimiento de tus hijas? Un momento que vos digas, si esto pudiera hacer así y volver atrás, quisiera estar en este momento feliz de vuelta. Como plato caliente. Bueno, lo que pasa es que excluir de esa elección el nacimiento de las nenas es medio difícil. Lo sé porque ese punto casi siempre está muy bueno. Claro, claro. Cualquier otro momento siempre va a estar vinculado a las nenas. Y ahí, por ejemplo, me ha pasado, sobre todo en los últimos tiempos, decir vos, si estas 24 horas se repiten eternamente, yo no tengo problema, eh. En un ciclo sin final. En un ciclo sin final. Ahí va, en un ciclo sin final. Levantarme, desayunar con las nenas, venir, prender el foguito, hacer un asadito, llegar por acá, dar una vuelta, ir hasta la fortaleza o hasta el Baja Ferreira o hasta el Cuegos. Corretear un rato, jugar con ella, venir, caen mis amigos, mis amigos de verdad caen muy seguido acá. O sea, sos un anfitrión que recibe gente en su casa. Y es la sede. Y para ellos, es lo más normal del mundo que estén mi mujer y mis hijas, y para mis hijas y mi mujer también. O sea, ellos entran y dicen, ah, bueno, manito, bueno, no sé cuánto, vení, vamos a tomar una. Y las nenas, ah, vino y vos, qué pasa que hoy no vino, no sé, fulanito. No, hoy no viene, ajá, ese es orete. Y es lo más normal y yo soy feliz así, ¿viste? Y recibir amigos y comer algo y después, yo qué sé, mirar un partido de fútbol. Ya que estamos tocando el fútbol, ¿qué se siente para alguien como vos? Que obviamente sos una figura pública y todos lo sabemos, pero obviamente a la hora de estar con alguien de la selección, sos un uruguayo más como todos. ¿Qué se siente el percibir o el tener cerca así a personas como Godín, Suárez y demás que en la interna conversan contigo de igual a igual, o sea, no como... Sí, y yo lo disfruto eso y trato de soltarme como si se tratara de una conversación de igual a igual como estamos hablando nosotros. De todas maneras es bastante difícil porque, al menos a mí es difícil porque... Siempre tenés esa... Y claro, porque estás mirando como, ah, qué salado este. Por más que seas amigo o buena onda, ah, este es un crao, mirá. Ayer hizo tres goles. O ganó un clásico, o le ganó... Es el capitán de Uruguay. Es el capitán de Uruguay, por eso. Porque yo sé que con muchos tenés un vínculo a esta altura de amistad. Sí, claro. Y hay una comunicación que va más allá de los medios. Claro, Iván. Entonces, el programa, o lo que yo intento hacer en cámaras, es tratar de disimular esa admiración o ese respeto que a mí los tipos me generan. Pero lo cierto es que de verdad me generan mucha admiración y mucho respeto. Te sigue maravillando Odín, Suárez... Ay, me muero. Y no puedo creer, viste, que Suárez hizo tres goles en un clásico. Estaba el amigo Messi... Claro, yo justo había hablado un rato antes y hablé un rato después. Y no podía creer vos que tengamos un jugador uruguayo que haga tres goles en un clásico en el Real Madrid. Que haga un hat-trick y se lleve una pelota. Claro, o Odín, que es el mejor zaguero del once ideal del Mundial. O que sea el capitán de Uruguay. Ahí, por ejemplo, tengo una foto que me regaló un amigo. Eso estaba mirando. Ahí va... Yo no cuelgo fotos mías por ningún lado, viste, no hay. Pero esa me la regaló un amigo y esta parte de la casa es más de mis amigos que mía. Y claro, después del partido, no sé qué partido, contra Arabia en el Mundial, termina el partido. Yo estoy en posición de cancha a hacer una nota que es para los medios internacionales, que es la que se ve solo la manito, viste. Sí, la que estás de costado. Ni siquiera se escucha lo que el tipo dice. El acrílico. Claro, claro. Bueno, esa nota me tocaba hacer a mí. O sea, la iba a ver todo el mundo. Y Diego viene y me da un abrazo. Y la cámara dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me saludó de esa manera? Me voy a saludar a este. Y claro, fue increíble, viste. Entonces, tengo tremenda relación, pero no dejo de admirarlo. Esta parrilla tiene un año nomás. Ah, es nuevita. Ahora en diciembre cumple un año. Un año y 300 de asado, ¿no? De todas las clases de colores. Nunca hamburguesa. No, hamburguesa nunca tampoco. Pero... ¿Sabés qué pasa? El 90% sigo asados con amigos. El 10% solo familia. En la solo familia a veces me pongo... Pero igual a mis hijas les gusta el asado, asado, asado. Carne, carne. Claro. Y mis amigos... Tienen que tirar una vaca para ahí adentro, viste. Yo voy a sacar las dos que estén más prontitas ahora. Más barriga. Yo voy una ensaladita. Y miren, dado que el amigo Rafa me planteó que no podía combinar los colores rojo y verde... Ah, te agradezco mucho. ...le conseguimos cherries. Esperamos que él no sea como el amigo Jorge Carlos Peña Irúa y que tenga parte de un corazón. Que no haya nada del corazón. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Lo nombra Jorge Carlos porque yo sé que ustedes a ese señor le pegan bastante. Sí, sí, lo tenemos. Le tenemos bastante desarrollado el músculo ese de pegarle. Y él aguanta. Sí. Plato pronto, brolletitas prontas. Vamos a comer. Vamos a comer. Está ensaladita. Comemos acá en la barra. Perfecto. Bueno, como tengo, manejo de la otra manera. Bueno. Voy con esto así. Yo voy a hacer así. Obviamente, yo soy un gran amante de comer con la mano. Como buena persona que fue al carnaval en algún momento, comía chorizos al pan como todo el mundo. Claro. Yo me voy a hacer el finoli. A ver cómo está esto. Tiene una pinta. Espectacular. Gracias, Rafa. Maravilla. Nos queda solamente darte un par de regalitos que te traje. Y te traje, por un lado, una camiseta de regalo que te la elegí para abajo. Opa. Yo creo que para muchos, como yo que sos papá, tenés algo como superhéroe. Y a mí puntualmente con vos, que te conozco hace mucho, en el momento que yo te di toda esa historia con Emma, para mi gusto eras como un padre transformado en superhéroe. Algo que tiene referencia para ese lado. Ah, qué grande vos. Bueno, vamos a ver. Cabro, la muestro. Obviamente. Opa. Uy, buena. Y es que tú podés salvar el mundo solo, como dice esa remera, siendo todos los superhéroes que podés hacer. Qué grande vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias vos, Jesús. Y ya que dijiste que te gustaba la cervecita, te vamos a dar este pack de cervezas de los amigos. Ay, cabezas. Revolución. Terminás de comer las brochettes, te bebés las cervezas. No voy a alcanzar como la va para la barra del fin de semana. No, no. Esto es en canuta. Esto es como perfume. Claro, esto es como esto que está acá arriba. Lo que vos no sabés que hay cerca eléctrica del otro lado. Mi viejo decía siempre, tenía whisky normales acá y acá arriba las etiquetas negras. Y te decía, esto no se toca, esto pero usted es mejor perfume. Claro, obvio. ¿Querés whisky? Tomá. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. La verdad, un gustazo. Y pasé de novela y ahora nos vamos a partir la boca. Gracias. Gracias, eh. En este nuevo programa le cocinamos al Rafa Cotelo una rica brocheta a la parrilla. Nos contó sobre la murga, sobre su nuevo emprendimiento en Del Sol. Conversamos de todo un poco. Nos vemos en el próximo programa por NSTV. Mi nombre es Jesús Graña y esperamos que les haya gustado nuestro programa. Decí que si me subo no puedo ir saludando y decir que soy la reina de la feria. Hola, soy el señor banana. Un, dos, tres. Un camión. ¿Qué? ¿No puedo cantar yo? Ah, claro, Rafa Cotelo puede cantar que no canta nada. Isabel Amurgueso, ¿no? Sí. Así no se vale. Yo voy a hablar con los de la Catalina.